Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de huellas, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo ovejas y huellas y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito El celo de tu casa me devora Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿Qué signo nos muestras para orar así? Jesús contestó Destruid este templo y en tres días lo levantaré Los judíos replicaron Cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Y cuando resucitó de entre los muertos los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús Palabra del Señor Nuestra aproximación al Evangelio está marcado por la celebración del aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán o del Divino Salvador en Roma Se trata de un templo que por razones históricas ha sido llamado madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe o del orbe como tal es una expresión visible de la unidad de la iglesia Permitámonos hoy, antes de entrar en el texto una primera y brevísima aproximación a la realidad simbólica y espiritual del templo en la Sagrada Escritura Primero, el universo simbólico del templo En la Sagrada Escritura, el templo es un signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo La mentalidad bíblica sabe diferenciar bien Es un signo que no agota la trascendencia de Dios porque Dios es inabarcable Desde el caminar del pueblo por el desierto cuando la presencia de Dios se significaba en la tienda del encuentro hasta la construcción del templo de Jerusalén por manos de Salomón y sus posteriores reconstructores Dios quiso dejar este lenguaje vivo de su fidelidad y de su amor Para el mundo cristiano, habla fuerte la palabra de Jesús a la samaritana a propósito de los edificios Los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad Juan 4.23 El nuevo templo de la nueva alianza no es de piedra y cemento sino una persona, Jesús Dice el evangelio de hoy Él hablaba del santuario de su cuerpo en 2.21 En el cuerpo de Cristo resucitado se manifiesta la presencia de Dios En Él, en su nombre, se realiza la verdadera adoración Cuando hoy se realiza el rito de la consagración o dedicación de una catedral o de un templo parroquial Siempre se tiene presente esta doble realidad Por un lado, la convicción del que el templo vivo es Cristo mismo Y por el otro lado, que necesitamos de signos visibles de su presencia Por eso, en un templo, todo es lenguaje sacramental El altar que representa al mismo Jesús Las especies eucarísticas representadas en el sagrario La comunidad que es el cuerpo del resucitado Como nos enseña Pablo en 1 Corintios 2.12 Y así también el lambón, el bautisterio, etc. Todo nos remite al misterio de Jesucristo Por otra parte, un templo es memoria histórica de una comunidad Nos coloca en sintonía con las diversas generaciones de creyentes que han pasado por ellos De quienes somos deudores Y con los cuales experimentamos una vivísima comunión Un templo es símbolo de nuestra comunión con Jesús Y con todos aquellos con los cuales compartimos nuestro caminar como discípulos del Señor Subrayémoslo Un templo es signo de una multitud de personas acompañadas y amadas por Dios Que asumen su proyecto de amor y viven en la santidad de su gracia Así, la comunidad parroquial y diosesana es una gran familia Donde cada uno tiene su puesto, su misión y su responsabilidad Este es el verdadero templo de Dios Significado en el esplendor de piedra y su arquitectura Identificado en la realidad viva del resucitado Cuyo cuerpo se reconoce en el rostro de todos los bautizados Que ofrecen su vida junto con él al Padre Este es el templo de Ezequiel Aquel que vio en su visión Ezequiel 47 del 1 al 12 No un templo para encerrarse, sino para darse De él brotan los brazos de un río que cubre los puntos cardinales Es decir, todas las dimensiones de la tierra Un río del cual no se puede medir su caudal Un río que es capaz de fecundar el desierto y sanar las aguas Y ondas del mar muerto Un río que genera vida en abundancia 2. El signo de Jesús Templo en el Evangelio de hoy El texto de Juan 2 del 3 al 22 Tiene tres partes Primero, Jesús llega como peregrino desconocido a Jerusalén Para la fiesta de Pascua Celebración de la liberación Entra en la esplanada del templo Y se encuentra ante un mercado Comercio de animales para sacrificio Y cambio de monedas para pagar el tributo del templo Jesús ve los abusos y reacciona interviniendo Lo que ve allí no va de acuerdo con el Dios A quien proclama como su padre La casa de mi padre En el versículo 16 No es un mercado La presencia del padre debe ocupar los pensamientos y las acciones de todos Todo lo demás debe ser quitado de en medio B. Los judíos le piden a Jesús que explique su atrevida reacción Él ya se había remitido a la dignidad de la casa de su padre Pero esto no satisface a los adversarios Esto lo consideran presuntuoso Y le piden que les dé pruebas Entonces Jesús anuncia el signo de todos los signos La última y la definitiva confirmación de su obra en el mundo Su propia muerte violenta y su resurrección Los judíos malinterpretan sus palabras pensando en el templo de piedra Pero Jesús está refiriéndose a lo que será la meta de su camino La resurrección a la cual llega por el medio del camino violento de la cruz C. En tercer lugar Aparecen los discípulos Los que a la luz del hecho de la resurrección de Jesús Recuerdan dos veces Se dice Recordar En el versículo 17 y en el 22 De sus palabras Y comprenden el sentido de la cruz Con esto queda claro Que la convivencia con Jesús No es suficientemente para entenderlo Aunque Ya es toda una gracia Y el poder acompañarlo constantemente en su misión Lo importante Es que solamente Permaneciendo pacientes y fielmente hasta el fin Podrán comprender plenamente Toda la grandeza de la persona de Jesús Solo La meta del camino La resurrección Hará posible la captación del sentido Del itinerario completo De sus acciones, palabras y opciones Esta sumada a la guía de la palabra de Dios Puede dar la luz Y oscuridad Así Jesús es el lugar definitivo De la presencia de Dios En medio de su pueblo Y El lugar por excelencia De la adoración de Dios Él es la perfecta casa del Padre El misterio de Dios Se revela en todo su esplendor En la persona de Jesús Si es verdad Que sus opositores Los rechazan Pidiéndole pruebas Que De todas maneras No van a aceptar El que se hace su discípulo Da el paso a la fe Se deja guiar por sus palabras Y por ese camino Se sumerge en el océano infinito Del amor De luz Y de gozo de Dios Cuya fuente es el Padre de Jesús Toma mi carga Señor Toma mi carga Quiero ser libre Señor Yo te la entrego Y mi cruz Que pesada está Con tu ayuda Su peso me hermará Y a tu lado Nada puedo temer Seré libre De orgullo y vanidad Hazme sencillo Señor Hazme sencillo Señor Hazme sencillo Hazme sencillo Señor Queda mi orgullo Quiero vivir tu verdad Quiero vivir tu verdad Y ser humilde Ser manso de corazón Queda mi orgullo Como tu fuiste Como tu fuiste Hazme sencillo Señor 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 Queda mi orgullo Quiero vivir tu verdad Y ser humilde Y ser humilde Ser manso de corazón Docturne Señor Hazme sencillo Señor Y ser humilde Tenerife Contraí Con tu fuiste Y ser humilde Tenerife